Hola señores Hoy vamos a cocinar comida de España Es muy delicioso El nombre de la comida es Pequedillo Pablo diga los ingredientes Tu necesitas carne de credo, amón, el huevo y el toquino También tu necesitas la sal, la cebolla, el ajo, el tomate, pimiento y el aceite de oliva Primero preparen el horno por treinta minutos Luego corten la carne de cerdo y el jamón en pedados equinos El señor Francisco Villa con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla Pongan la carne con pimentón y el aceite de oliva La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene Piquen el ajo y la cebolla Piren y sembren el tomate Luego, anodan el ajo, la cebolla y el tomate a la carne Sezonen la carne con la sal y el aceite de oliva y el pimiento Sezonen la carne con la sal y el aceite de oliva y el pimiento Y cocinen por treinta minutos Después de cocinar la carne, añaden el huevo de picar ¡Gracias por Mirar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!